¡Suscríbete al canal! El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Japón para participar en la cumbre del G7 luego de su visita de tres días a Vietnam. El mandatario se reunió con su homólogo nipón, Shinzo Abe, y acudirá el viernes a la ciudad de Hiroshima, evento considerado como una histórica visita. La organización internacional Freedom House otorgó a Héctor Magneto, director ejecutivo del grupo argentino Clarín, el premio a la libertad de expresión. El reconocimiento alaba su labor y la del conglomerado en pro del ejercicio y la defensa de la libertad de prensa en Argentina durante los últimos diez años.